He cagado de calor, Pili. Encima no sé qué me pasa que se me cierra un ojo. ¿Ya está? ¿Martín? ¿Ya estás grabando? Hola mis postmodernos. Para comenzar, quiero leerles un párrafo de George Steiner, Presencias Reales. ¿Cómo puede verbalizarse el modus operandi de un cuadro o una sonata? Incluso en la más reputada crítica académico-literaria de las bellas artes y la música son palpables el predominio de la cháchara de altura y el patos de un absurdo fundamental ontológico. ¿Qué le importa a nuestra ciudad de lo primario? Consideremos primero las artes. Por lo general son los artistas quienes proporcionan el material de interpretación y juicio. Son sus maquetas y bocetos, son, hasta cierto punto necesariamente limitado, sus cartas y diarios, el de Delacroix, el de Paul Klee, los que nos hacen accesibles la incipiencia de la forma intentada. Es en los sucesivos estados de una talia, de un grabado, donde hallamos alguna noción de la génesis del significado. El discurso lógico-gramatical está radicalmente enfrentado con el vocabulario y sintaxis de la materia, con el pigmento, la piedra, la madera o el metal. Berkeley insinúa esta oposición cuando caracteriza a la materia como uno de los lenguajes de Dios. Como mucho, él habla rosa el límite del ámbito de la materialidad, esto es, del ámbito educativo, de aquello que al final ha de quedar sin decir en las anotaciones hechas por los artistas y los artesanos. Pili, me estoy ahogando acá. Mis postmodernos. Hoy les voy a presentar el cuadro Gula, título Gula, del artista plástico postmoderno Horacio G. De la serie Pecados Capitales. Él ha intervenido este cuadro con acrílicos, con plasticola vidrílica. con perfumes, sí, señores, con perfumes y especias. Esto que vemos aquí se llama Gula, elementos de cocina, pimentón, condimento para arroz, esto es arte, pintura y cocina. Un mix que sólo el artista plástico puede plasmar en una obra. Porque de esto se trata, de la Gula, de un pecado capital terrible. Esto es todo, mis postmodernos. Desde aquí, desde este espacio federal, donde este mundo lleno de pecados, de caminosos, nos transforma en elementos simplemente banales, oscuros, oscuros, impútridos. Adiós, mis postmodernos. Adiós. Hasta siempre.